criminal, el rol del psicólogo en contextos de encierro. La idea, en un principio, para mi era, hay una definición que algunos autores proponen de psicología, lo que llaman ellos psicología criminológica, por la parte de psicología aplicada más que nada a este campo, la palabra criminológica no hace mucha diferencia, pero vamos a entenderla como una ciencia del comportamiento y de procesos mentales de quienes cometen delitos. Es medio controversial esa definición, pero ahora la vamos a ir viendo. Se enfoca en el comportamiento criminal de los individuos, es decir, en cómo se genera el comportamiento, cómo se provoca, cómo se mantiene, cómo se modifica. Lo que es interesante es notar que no desde un principio la salud mental o el campo médico tenía inferencia en el mundo punitivismo, o sea, en el mundo de las sanciones y de las penas, sino que claramente tiene un proceso, tiene un proceso histórico. Y nos lleva por ahí a la pregunta de cómo llega la práctica de la salud mental a este campo, al punitivismo. Y vamos a hacer un recorrido que no, la idea es que no sea demasiado extenso, pero para ver desde dónde arrancamos y desde dónde salen algunos conceptos que son importantes en el derecho hoy y que se vinculan también con todo esto. En primer lugar, sabemos que previo a la Inquisición, porque venimos desde aquella data, previo a la Inquisición, cuando había procesos entre partes, la verdad se establecía por hordalías o pruebas de Dios. ¿Qué eran hordalías? Básicamente eran duelos. Dos partes se veían implicadas en un duelo. Supongamos, vamos a poner de ejemplo, Tati y yo teníamos un duelo porque Tati no me pagó el alquiler. A ver, entrábamos en esto, en una hordalía, quien ganaba de nosotros dos era la persona que tenía la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que esta persona es la que tenía la verdad? Porque Dios ayudaba, en teoría, a ganar a la persona que justamente era poseedora de la verdad. Es a partir de la Inquisición que este método, o sea, el método de la solidaridad, cambia y se establece el método del inquisitio. O sea, inquisitio es justamente la interrogación, que claramente no se realizaba siempre con amor y paz, sino que admitía cualquier método, además de la interrogación, para llegar al conocimiento de la verdad. Es por medio de la Inquisición que la Iglesia va a justificar el cargarse a los herejes, a lo que ellos van a llamar herejes, que van a ser básicamente enemigos del Papa. Por ejemplo, tenemos distintos pueblos como los salvigenses y los cátaros. El tema es que, al ser eliminados, el Papa necesita un nuevo enemigo que sea resistente y que justifique la aplicación del poder punitivo. Se tenía que justificar las represalias o la Inquisición en sí misma. Este enemigo tenía que ser más resistente que los pueblos que ya habían sido, vamos a decir, reducidos. ¿Y qué enemigo se elige? Se elige a Satán. Satán como un enemigo que justamente es más resistente y que, como dice abajo, puede leer, o digamos irónicamente, Satán significa enemigo en hebreo, así que tampoco digamos que es un término demasiado creativo. A nivel, vamos a decir, filosófico, antropológico y demás, la Inquisición va a tomar, o los Papas en el periodo de la Inquisición, van a tomar de referencia el pensamiento de San Agustín de Hipona. Sabemos que San Agustín tiene ascendencia, no ascendencia, pero en su pensamiento, viene de una línea bastante platónica. Lo que San Agustín plantea desde el siglo IV es la existencia de dos ciudades. Platón hablaba de esto del mundo de las ideas y del mundo de, vamos a decir, de las cosas. Y San Agustín habla de la ciudad de Dios y la ciudad terrena, entendiendo a la ciudad de Dios como justamente los valores y demás, y la ciudad terrena como la de los hombres. Pobre santo San Agustín no se imaginaba que esta Inquisición se iba a basar en este pensamiento. Claramente se adapta para poder dar lugar a todo lo que pasa, y en vez de hablarse de ciudad terrena y ciudad de Dios, se va a hablar de ciudad del diablo y ciudad de Dios. A partir de esto es que lo que va a decir el Papa es, encima del Papa como representante de Dios en la tierra, todo lo que yo digo hace a la ciudad de Dios, cualquiera que esté en contra, pertenece a la ciudad del diablo. Y tenía que claramente recibir una represalia. Ahora, como habíamos mencionado antes, los enemigos, o sea, se entró un nuevo enemigo, sigue a Satán. ¿Qué pasa? Satán es abstracto. Entonces, lo que se necesitaba es bajar ese enemigo a tierra, hacerlo concreto, llevarlo a personas. Satán, además, no podía obrar solo, y de algún modo nos preguntemos por qué necesitaba la complicidad de humanos. Acá aparece la figura del pacto satánico. El pacto satánico es como si fuera un contrato de compra-venta que se celebraba entre Satán y personas. Además, claramente personajes debían ser inferiores, porque no cualquiera podía celebrar este pacto satánico, este contrato. En ese momento se entiende que estas seres inferiores son las mujeres. Son seres inferiores por tener menor inteligencia y menor fe. Ahora, ¿cómo saben estos tipos que la mujer tiene menos inteligencia y menos fe y que es inferior y apropiada para celebrar el pacto satánico? Bueno, por razones genéticas y biológicas. Ellos lo que van a decir es que la mujer le venía con una especie de defecto de fábrica por prevenir de una costilla curva del pecho del hombre, lo que contrastaba con la rectitud. De mismo modo, explicaban que fémina proviene de fe y de minus, es decir, menos fe, y esto las hacía candidatas ideales para la celebración del pacto satánico. Un pequeño comentario. Fémina, en realidad, proviene del sánscrito, del verbo mamantar, y no tiene nada que ver con fe y minus, es decir, con menos fe. Eso fue algo que simplemente inventó en ese momento la Iglesia para justificar que se empiece, digamos, la inquisición contra la mujer. Van a aparecer un par de figuras que son bastante interesantes. Tenemos a Santo Domingo de Guzmán, quien crea la Orden de los Domínicos. Esta Orden de los Domínicos lo que va a hacer es estudiar y teorizar el poder de Satán. Desde algunas teorías, incluso desde el pensamiento del profesor Zaffaroni, estos serían como los primeros referentes de la criminología. Sin embargo, claramente, criminólogos en sí mismos no eran, sino que ellos eran, y se reconocían en sí mismos, como demonólogos. Ellos van a realizar diversos aportes que son bastante interesantes, y es que sí reconocen la inferioridad de la mujer, pero le dan una vuelta más y dicen, en esa inferioridad es menos inteligente que el hombre. Si es menos inteligente, entonces tiene menor culpa que el hombre. Así que tendría que recibir una pena menor a la que recibe. Los inquisidores no se enfocan en ellos, sino que se enfocan en la peligrosidad de la bruja y potencialmente el riesgo en el que ponían a la humanidad. Y esto nos lleva a una pregunta que incluso sería vigente hoy en día, que es si la pena se fija por culpa o por peligrosidad. Si es menos inteligente y entra el factor culpa, entonces correspondería menor pena. O, si como las brujas implicaban un peligro enorme, igualmente la pena no cesa a su cuantía. Entonces aparece de nuevo esta pregunta. ¿La pena se fija por culpa o por peligrosidad? A continuación aparecen otros personajes también interesantes, Heinrich Kramer y Jacob Spenker, que ellos hacen el malus magnificarum, o también en español se llama el martillo de las brujas. Este libro es la primera etiología criminal. La fecha de publicación es 1484 y es la primera vez que se integra en la historia la criminología, el derecho penal, el derecho procesal penal y la criminalística. ¿Por qué? Porque es una etiología que habla de los orígenes del crimen, que habla sobre qué sanciones le implicaban a qué crimen, sobre cómo era el proceso para que se imponga esa sanción, y a nivel criminalística porque se hablaba de cómo detectar o cuáles eran las pruebas o cómo se detectaban estos delitos. El malus magnificarum lo traigo a corazón, la verdad es porque tiene núcleos o tiene ideas que se desarrollan a lo largo del libro, que son brillantes, brillantes para debatirlas y para analizarlas, no para otra cosa, que encima me parecía piola traerlas por el hecho de que siguen vigentes hoy en día. Algunos de estos son, el primero, la emergencia solamente puede convertirse, puede combatirse con guerra. Entendiendo por emergencia a, vamos a, en este caso, a la presencia de las brujas, o se podría hacer análogo al delito, solamente puede combatirse con guerra. Es decir, también da margen a que se aplique como vía ideal el punitivismo para la reducción de la emergencia, en teoría. Por otro lado, la frecuencia del crimen o de la guerra, es alarmante. Esta idea que incluso se ve hoy en los medios de comunicación todo el tiempo, viene desde el malio maleficarum. Por otro lado, introduce el concepto de alquimia moral, que habla de una inversión a nivel valores de hechos. Para decirlo en criollo y con un ejemplo que se va a ver de forma más clara. Hay un auto que se les ha, está sanando la alarma, no sé si se escucha, pero bueno, nada, si se escucha, lo siento. Para poner otro ejemplo es, supongamos, los internos estudian. Bueno, pero los internos estudian porque quieren aprender a delinquir mejor. ¿Sí? No se da lugar al hecho de que el interno tal vez estudia, porque realmente tiene un interés en el estudio, le gusta lo que hace, o quiere progresar, o lo que sea, sino que automáticamente se le da una connotación, vamos a decir, negativa. Del mismo modo, al menos en el servicio penitenciario bonaerense, hace poco vi un meme, no sé si ustedes lo habrán visto, yo por el medio en el que me muevo, me llegó, que decía algo así como, porque en el servicio se empezaron a dar talleres de boxeo para internos, tanto femeninos como masculinos. Y algo que decía el meme es, le están dando talleres o cursos de boxeo a los internos, ahora, además de robarte, te cagan a trompadas. Cuando esa valoración en realidad está invertida, porque por ahí lo que se está buscando promover es la participación en actividad física, si es una vía de descargo de tensiones, se trata de otra cosa. Claramente se podría enseñar otro tipo de actividad, se le podría enseñar ajedrez y no necesariamente boxeo, pero el hecho de que se enseñe de boxeo ya automáticamente recibe una valoración invertida. Lo mismo que si se trabaja o si es escuela, lo hace por el beneficio, lo hace porque quiere aprender a robar mejor o lo que sea. Por otro lado, otro de los núcleos que plantea es el hecho de que la inferioridad, esta inferioridad que tenían las mujeres, que las hacía, vamos a decir, como accesibles al pacto satánico, puede extenderse. Aparece el factor de la heredabilidad del mal en este sentido. Y es algo también que permitía justificar, por ejemplo, que se carguen con una mujer que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque estaba embarazada, pero esa persona que tenía en ese momento en su vientre, esa mujer, también se veía corrompida por el pacto satánico porque esta inferioridad se hacía heredable, se hacía extensible. Por otro lado, volviendo a todo lo que, al pensamiento de San Agustín sobre estas dos ciudades, aparece este núcleo. Todo lo que salga de lo usual se considera sospechoso. Para poner un ejemplo, cualquiera podría haber dicho en ese momento, che, femina no proviene de fe y de minus, femina proviene del sánscrito y significa amamantar. Automáticamente el Papa dice, esto es sospechoso, sale de lo que digo yo, sale de lo que se plantea desde la ciudad de Dios, así que pertenece automáticamente al bando del diablo. Es decir, a la hoguera, o como se diría en Alicia en el País de las Maravillas, corten en la cabeza. Del mismo modo, continúa planteando de que no existe daño colateral en la inquisición, en este exceso de punitivismo, no existe un daño colateral. Y los inquisidores son infalibles y puros. Básicamente siempre tienen la razón en la aplicación de sus sanciones y no hay chance de que ellos estén equivocados. Como notarán, y si le damos dos minutos para pensarlo, que igual no lo vamos a hacer ahora por cuestiones de tiempo, pero que se podría tranquilamente, o cada uno por su cuenta, todos estos núcleos que datan del año 1500, continúan, realmente continúan vigentes hoy en día. Otro personaje, que también va a ser interesante, que es acá donde vemos el primer avance médico sobre el campo punitivo, propiamente dicho, es Johan Weyer, Weyer o Weir, aparece escrito como, está ahora ahí, como Weyer, como Weyer, y como W-E-I-R. Quien en el año 1563 publica las tretas del demonio. En las tretas del demonio, lo que hace Johan es un estudio también nuevamente de la mujer y de esta inferioridad, a partir de la cual él dice, yo no niego que las mujeres sean inferiores, son inferiores, pero dice, lo que lleva a la predisposición de ellas para que sean brujas, es el hecho de que son melancólicas, es un estado de melancolía, y es por esa melancolía en esas mujeres particulares que Satán podía aprovecharse de ellas con mayor facilidad, ya que explotaba esta enfermedad. Como verán en ese párrafo, que lo hace, la verdad que es muy interesante, porque ahí vemos de forma clara cómo es que arranca, vamos a decir, la salud mental y la salud en este ámbito, esta melancolía es a lo que luego Charcot va a llamar histeria. Y algo, voy a volver atrás y ahora voy a volver sobre esto para que se entienda. En esta melancolía, en esta conciencia de la enfermedad, el tema es así, los inquisidores tenían un poder increíble, básicamente eran dueños de la verdad y podían ser los que se les cantaban. Y el campo, vamos a decir, los médicos, el campo de la medicina quería también un poco de ese poder y un poco de hacer lo que ellos quisieran. Entonces, por una cuestión de disputa de poder, empieza toda esta tensión de querer intrometerse el campo médico en el mundo del punitivismo. A partir de las tretas de las tretas del demonio que publica Weyer y esta introducción del concepto de melancolía y de esta enfermedad, es que ellos dicen, las mujeres que cometen estos hechos, o sea que son brujas, lo hacen porque son enfermas, no lo hacen simplemente por una cuestión de inferioridad, o lo que las hace inferiores es estar enfermas. Entonces, no corresponde que estén o presas o que vayan a una hoguera. Por esto, porque están enfermas. Entonces, lo que dice en este caso Weyer es, así que, saquemoslas de esas sanciones y tienen que estar en otra institución, tienen que estar en un manicomio. Y ahí es donde aparece lo que actualmente conocemos como medidas de seguridad. Aparece una privación de libertad porque hay una peligrosidad en estas mujeres, pero que no tienen nada que ver con una cuestión simplemente de menor inteligencia o como venían planteando los domínicos, sino que tiene que ver con una cuestión de enfermedad. Esta privación de libertad va a ser por eso, porque pobres mujeres están enfermas. parte de ellas van a estar en un manicomio, la minoría, que sean de clase alta, podían tener, vamos a decir, los tratamientos que correspondían a nivel domiciliario, sin embargo, la reclusión era de por vida, era hasta la muerte. Así que, de todos modos, implicaba una especie de pena capital. Si bien no era hoguera, era encierro hasta la muerte. Y es interesante ver cómo, además de ya desde antaño teníamos la pregunta de si las penas son por culpa o por peligrosidad, ver que el concepto de medidas de seguridad también nace a partir de un lugar de lucha de poder, más allá de los fines que se les puede dar hoy en día, el lugar del que nace y está bueno estar consciente de eso y poder pensarlo y poder analizarlo. Sí, venimos a la actualidad para ir cortando con la historia, ya que creo que quedó un poquito claro de cómo es que empieza el ámbito de la salud mental. No me interesaba hablar de cómo continúa, sino de cómo son los comienzos, porque los comienzos parten a partir de la lucha de poder, aparecen desde la Inquisición y creo que nos ayuda a repensar el rol que tenemos nosotros hoy en día. Si le traemos a la actualidad, podemos hablar ahí sí del rol del psicólogo en instituciones carcelarias. Estuve tratando de pensar alguna definición que esté buena para plantear entre comillas de mi autoría y la verdad es que encontrando una definición como la que dio Jesurón me parecía innecesario tener que yo andar queriendo inventar una. Jesurón lo que plantea es que el rol del profesional psicólogo en una institución carcelaria está asignado por los deberes de funcionario público y los deberes definidos para el personal penitenciario. A su vez, la tarea que se realiza se inscribe dentro del ámbito de la psicología jurídica y se enmarca en un contexto jurídico, legal, específico. Está bueno el hecho de entender que el rol del psicólogo en este tipo de instituciones no se ve solamente enmarcado a partir de la ley de salud mental, de hecho, la ley de salud mental muchas veces va a entrar en tensión con las funciones y obligaciones que tiene un psicólogo en esta institución, sino que también se ve asignado por esto, por los deberes de funcionario público y aparte no es cualquier funcionario público sino que es un funcionario público en el servicio penitenciario. Entonces, también se ve asignado por una reglamentación y expectativas propias de esa institución. Ahora, a grandes rasgos el psicólogo en el servicio penitenciario bonaerense puede cumplir dos funciones, salud penitenciaria y clasificación. Salud penitenciaria es tratamiento, básicamente es tratamiento. Para hacer un breve comentario sobre esto y que se tenga alguna idea, la línea del tratamiento queda sujeta al criterio de cada profesional y el marco teórico queda sujeto al criterio de cada profesional. No se cuenta con un espacio de supervisión específico más allá del de los propios colegas y lamentablemente cumple más una función simbólica que real, claramente no lo digo en términos lacanianos, sino que es más la presencia de que haya un psicólogo que la tarea que puede hacer para que se den una idea la unidad en la que trabajo yo, no voy a decir el número simplemente por una cuestión de cuidado, pero la unidad en la que trabajo yo en este momento hay una población de más de 900 internos y hay, para prestar tratamiento, una psicóloga que trabaja alrededor de 20 horas por semana para que se den una idea de cómo son las posibilidades reales de ofrecer un tratamiento. y algo que quería aclarar también por las dudas es uso de la palabra interno no en forma despectiva, hoy se entiende que la palabra interno es estigmatizante y hay que hablar de personas privadas de la libertad, uso interno amparándome en las leyes de ejecución penal ya sea nacional y bonaerense porque lo mencionan así, si tomo la palabra interno como concepto legal y no como o que en su uso en el mundo jurídico y no a partir de un intento de ser estigmatizante. Esto lo aclaro por las dudas para que nadie se me ofenda. Y la clasificación, o sea, la sección clasificación lo que se encarga es de realizar más que nada lo que es la evaluación, ¿sí? Esto ya a algunos se los había contado, el psicólogo de clasificación lo que hace es dar asesoría a autoridades que sean competentes ya sea juzgados que sean pertinentes a cada causa, al mismo servicio, a la dirección de las unidades, a secciones específicas dentro de cada unidad, al complejo que abarca distintas unidades, ¿sí? La función es la de evaluación y de brindar asesoría. Un poquitito de la historia del Instituto de Clasificación que es el nombre propiamente dicho de la central de esta sección que queda en la jefatura del servicio penitenciario que queda en La Plata es que, y que me parece interesante porque hay un giro a nivel paradigma bastante rotundo y es muy reciente, es que en el año en 1907, se crea este instituto, ¿sí? hace 114 años y se dedicaba al estudio de los detenidos en la penitenciaría nacional. La función era simplemente observar, clasificar y establecer prognosis de tratamiento individualizados. Esto tan mal no funcionaba, siendo honestos, porque la población que estaba privada de la libertad hace 100 años, claramente muy distinta a la que tenemos hoy en día, sin embargo, en 1934 va a ser reemplazado por la figura que tenemos actualmente que es el instituto de clasificación. Aunque la función era distinta. Antes la función era la de curar patología y anomalías psíquicas que subyacen a la conducta criminal. Es decir, era una especie de determiname qué es lo que está mal con esta persona y curalo. Básicamente, era una función tanto de evaluación como de tratamiento y la parte de asesoría quedaba un poco por el costado. En el 99 nace la naceba. Se promulga la ley 12.256 de ejecución penal bonaerense y en el año 2004 se publica el decreto ley 2889-04 que lo que va a determinar es que la función del instituto de clasificación es la de realizar evaluaciones integrales desde la interdisciplina al momento de la admisión de los internos y durante la detención entre comillas favoreciendo la reinserción social. Al momento de admisión quiere decir cuando ingresan a una unidad penitenciaria se tendría que hacer una entrevista justamente de admisión de forma interdisciplinaria. Interdisciplinaria implica creo, nunca recuerdo si son 9 u 11 secciones porque depende en admisión y en seguimientos pero que incluyen asistentes sociales gente de la sección de visita gente de la sección de talleres es decir el trabajo gente de la sección escuela gente de clasificación psicólogos nosotros no sé si mencioné gente de asistencia social y demás y durante la detención son las famosas entrevistas de seguimiento que tendrían que ser cada 6 meses legalmente siguiendo este decreto y mismo la ley de ejecución penal bonaerense la 12.256 las evaluaciones tendrían que hacerse la totalidad de la población cada 6 meses sin embargo por fines prácticos nosotros somos entre 2 y 3 psicólogos para 900 internos para fines prácticos y por fines prácticos es imposible entonces lo que se hace es se reciben oficios que mandan los juzgados pidiendo evaluaciones por tales institutos una libertad condicional asistida salida transitoria un cambio de régimen o un cambio en la modalidad de prisión por ejemplo una prisión domiciliaria y a raíz de ese oficio judicial se hace una evaluación en vistas del oficio o del instituto a alcanzar los institutos son los mal llamados beneficios si en algún momento le llamo beneficios es porque es lo más práctico y es la palabra que a nivel coloquial más se usa pero técnicamente se tendrían que llamar institutos a modo de resumen hay dos paradigmas hasta el 99-2004 hay una primacidad del discurso psicológico para la definición de los criminológicos básicamente el eje era el informe que podíamos hacer nosotros a partir del 99-2004 o particularmente a partir del decreto ley 28-89 se pasa un paradigma de mayor complejidad y se establece un diálogo entre disciplinas la función pasa a ser solamente de evaluación y el tratamiento se pasa a salud penitenciaria ahora puntos que la función pasa a ser solamente de evaluación no quiere decir que no se pueda utilizar como intervención a nivel terapéutico así que eso hay que tenerlo presente y respecto a cómo funciona el diálogo entre disciplinas para poner un ejemplo supongamos que Tati hoy Tati te detengo de ejemplo supongamos que Tati está detenida hace dos años y medio tiene una condena de cinco años por un robo agravado por uso de armas de fuego y por su comisión empoblado y en banda como Tati ya cumplió la mitad de la condena puede ser considerada para recibir salidas transitorias a Tati la tenemos que entrevistar entonces todas las secciones la vamos a entrevistar nosotros de clasificación la va a entrevistar la asistencia social la va a entrevistar talleres la va a entrevistar a la escuela va a haber informes de visita informes institucionales para ver el cuadro y concepto de Tati va a haber una serie de informes que se tienen que realizar todos esos informes se mandan a una sección que se llama grupo de admisión y seguimiento o el famoso GAIS el GAIS lo que hace es integra todos los informes y es un informe que se llama integral que es una especie de resumen y después ese paquetito del integral y todos los informes se pasan en el departamento técnico criminológico o DTC cuya función es el análisis de todos los informes con asesoría de todas las secciones en la sección que después el DTC labra el acta donde se sugiere la viabilidad o inviabilidad del acceso para Tati a las salidas transitorias y todo ese paquetito se manda después al juzgado hoy en día se hace por token básicamente eso quiere decir por mail pero antes se hacían papeles se tenía que juntar los papeles se pasaba el correo y se llevaba y era un lío de tiempos el mandar todos los papeles entonces ah bueno y el acta que considera la viabilidad o la inviabilidad tiene que ser firmada por todas las secciones todas las secciones pueden firmar en conformidad o claramente o en disconformidad se pueden hacer modificaciones a criterio o a consejo de las secciones y en teoría se tienen que llevar adelante juntas de evaluación y de clasificación que son juntas donde hay un representante de cada sección y se analiza el caso por caso tanto para las actas como para el diseño de propuestas tratamentales o tratamientos asistenciales en el proceso de la ejecución de la pena y de la detención de los internos ahora nosotros trabajamos con delitos y me parecía importante que podamos hacer una diferenciación por un lado pasando muy rápidamente y brevemente por teoría del delito y por otro lado de hablar de lo que es un delito para nosotros como psicólogos un delito primero teoría del delito si vamos bien a lo legal es una conducta típica antijurídica y culpable vamos paso por paso es una conducta porque implica una acción humana si ahora baja ET desde su planeta que no es el nombre pero ahora baja ET y le roba el celular agarra una moto y le roba el celular a alguien que está esperando el bondi eso no es un delito porque ET no es humano ¿si? punto uno vamos a hacerlo bien bizarro para que sea clarísimo las conductas ahí ya tenemos una conducta la conducta también tiene que ser típica cada tipo es la descripción que la ley hace de un delito es decir la conducta tiene que estar tipificada tiene que estar en el código penal si yo si ustedes a mi mañana me eligen presidente y yo digo 5 años de prisión para todos aquellos que usen corbata porque a mi no me gusta la corbata es una a ver hay una acción humana ¿si? que puede ser penada que va a ser el uso de corbatas pero es una acción que no es típica porque no está codificada en nuestro código penal ¿si? así que automáticamente queda como fuera no es un delito la acción tiene que estar tiene que estar computada tiene que estar registrada en general la forma más clara de verlos es a partir de los verbos típicos el que matare el que robare el que hurtare ¿si? va por ese lado entonces hasta ahí tenemos conducta típica nos falta antijurídica ¿qué significa que es antijurídica? la conducta tiene que no ser permitida ¿si? salvo esté dentro de excepciones a las que el derecho da lugar tenemos dos excepciones que son clarísimas para pensarlas y lo vamos a pensar a partir de ejemplos porque es lo mejor si a mí me quieren venir a robar dos personas con arma de fuego y yo de casualidad tengo un arma le pegué un tiro a uno vamos a decir que le pegué un tiro no sé en el estómago si no lo maté es una tentativa de homicidio hay una conducta que yo estoy haciendo que es una acción humana le disparé a alguien en el estómago es una conducta típica ¿si? porque le disparé en una parte del cuerpo que se consideraría que yo le tiré a matar pero no lo maté entonces es una tentativa de homicidio ¿pero qué pasa? esa conducta no es antijurídica porque a ver es un tema muy sensible pero tranquilamente puede quedar configurada dentro de una legítima defensa si dentro de una excepción que permite que la acción que yo estoy llevando a cabo no sea un delito el otro ejemplo clarísimo es que yo le robe el celular a alguien y le robe el celular a alguien porque un duende me dijo que las ondas del celular me iban a quemar las neuronas y lo iba a dejar tonto a ver en ese caso claramente tenemos a nuestro bello artículo 34 del código penal sería recontra inimputable yo no estoy en condiciones de comprender la criminalidad de mi acto ni las consecuencias de este la inimputabilidad es otro concepto que vuelve jurídica una acción antijurídica y por último tenemos el hecho de que bueno sea culpable tiene que ser responsable el autor el autor del delito tiene que haber obrado con discernimiento con intención y con libertad pero eso es un tema que es amplísimo esta es la idea de que podamos pensar en qué es un delito legalmente es una conducta típica antijurídica y culpable y me gustaría creer que ya se entendió por dónde iba ¿qué pasa? a nosotros en realidad psicólogos si queremos podemos hacer un borrón y cuenta nueva porque esto no tiene por qué importarnos para nada nosotros en realidad no trabajamos con delitos el delito es una abstracción que se crea en el mundo jurídico a los fines de llegar a sentencias racionales y razonables el delito en sí mismo no existe lo que existe es un homicidio es un robo es una violación lo que existe son acciones son conductas nadie dice me delinquieron uno dice me robaron me estafaron caí en un fraude pero nadie es delinquido el delito en sí es una abstracción es simplemente un concepto jurídico entonces nosotros tenemos que tener conciencia cuando trabajamos en este tipo de secciones o en evaluación de personas privadas de la libertad o internos para hacerla más corta es el hecho que estamos trabajando con conductas no con delitos ¿sí? y como dice más abajo que lo voy a leer también porque para algo lo escribí la comisión de cualquier delito supone la realización de conductas con el objetivo último de obtener un beneficio sea este cual sea es lo mismo ¿sí? más de lo mismo el hecho de que el delito al final del día implica conductas de todos modos voy a hablar a lo largo de la presentación sobre cómo funcionan los delitos voy a utilizar la palabra delito pero la uso porque a nivel vamos a decir categorial me parece útil y me parece que hace más fácil la exposición pero entendamos que cuando hable de delitos estoy hablando de una excepción más al palo de conductas o conductas ilícitas si se quiere ya que partimos desde que un delito es una abstracción ahora la función de nuestra sección de clasificación es realizar básicamente informes más allá de la evaluación se realiza el paso final es un informe el informe se utiliza claramente para dar asesoría a la autoridad que corresponda si no recuerdo mal a continuación puse una imagen de sí había recordado bien de un oficio es un fragmento de un oficio para que podamos ver cuáles son los requisitos que muchas veces piden los juzgados y este tipo de oficios es a los que uno da respuesta por medio de su informe lo voy a leer por arriba para que sepamos de qué trata más que nada por si alguien está viendo desde el celular o lo que sea y no llega a verse bien claramente el oficio está recortado no estoy mostrando los datos ni de qué unidad se envió ni de quién está dirigido ni respecto a qué interno ni respecto a qué beneficio sí recuerdo que era un beneficio de tipo excarcelatorio no sé si era la libertad condicional o la libertad asistida y si era para una persona que estaba detenida por un delito contra la integridad sexual pero bueno dice bla 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 además para evaluar con más precisión la prognosis prognosis palabra que le fascina al juzgado de reinserción social otros conceptos que le fascinan los juzgados del interno nombrado hágasele saber que el cuerpo de peritos psicólogos de esa unidad carcelaria deberá expedir una evaluación de naturaleza subjetiva de orden específicamente psicológico con aproximación diagnóstica forense dando respuesta a los siguientes puntos punto uno tomar un vender básicamente hablando sobre y analizar relaciones interpersonales punto dos la habilidad emocional tres impulsividad de frenos inhibitorios cuatro manejo de la ansiedad autocrítica y reflexión aceptación de límites tolerancia a la frustración recursos simbólicos resolución de conflictos adaptación a situaciones nuevas capacidad de planificación y emitir un diagnóstico de la persona consignando si se trata de un sujeto asocial obsesivo narcisista o disociado más otros datos de interés algo que ustedes ya verán esto si lo tomamos como puntos de pericia ya sabemos que es un laburo intenso consignar toda esta información ahora el trabajo se vuelve mil veces más intenso porque en la parte que yo recorté seguramente diga que el plazo para dar respuesta no solamente de nuestro informe sino de los otros nueve y de las actas y de los informes integrales el plazo para dar respuesta es de 48 horas y ahí es donde como se dice aparecen bombas y se trabaja desactivando bombas tenemos 48 horas que en realidad no son 48 son 24 porque las segundas 24 horas se tienen que utilizar para hacer las actas y todo ese todo ese trabajo tenemos 24 horas para hacer una evaluación que dé respuesta a todos estos puntos mencionados por el juzgado en un contexto porque en una cárcel no es un lugar en el que uno tranquilamente dice bueno voy a entrevistar a tal interno porque tal interno puede estar en escuela puede estar trabajando puede estar en cancha puede estar en alguna actividad en terapia o lo que sea y uno no lo puede entrevistar y ahí es cuando las papas pelan ya se sabe cómo sigue el dicho las papas qué manera creo no sé se entendió así que aparece ahí una tensión claramente con lo institucional pero este es un oficio tipo a lo que hay que dar respuestas y de lo que solicitan los juzgados solamente a modo de comentario el punto uno deberá efectuar test de vender bla 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 el uso de técnicas queda a criterio de cada profesional si yo quiero no tomo ninguna técnica si yo quiero no tomo vender y tomo una figura compleja del rey y si quiero tomar vender tomo vender eso queda a criterio de cada uno muchas veces por una opción de practicidad si te dicen toma vender uno toma vender más que nada por una cuestión de que si no uno puede mandar todo el informe en el informe uno consigna cuál fue la metodología de evaluación y el juzgado te puede mandar otro oficio reiteratorio diciendo básicamente che hermano te faltó tomar el vender toma el vender y decime que aparece a nivel relaciones interrelacionales entonces a veces es más sencillo simplemente consignarlo tomarlo de último no darle mucha burilla y sacar esa información de otros puntos pero está bueno uno ver cómo se va manejando como se dice en este tipo de instituciones hay que tener mucha cintura ¿qué es un informe psicológico? es un documento de carácter técnico enmarcado en criterios legales éticos y científicos pausa es genial que diga que se basa en criterios científicos porque quien hace estas guías o este comentario este punteo son jefes bien pero bien pero bien psicoanálisis si puede ser lacaniano mejor así que no sé ahí entra un poco en tensión la palabra científico pero bueno lo dejamos a su criterio a nosotros a lo que nos convoca a nosotros al menos nos sirve y es lo que tratamos de seguir ¿cuál es el objetivo? como habíamos dicho la asesoría a autoridades o instancias judiciales o penitenciarias que lo soliciten claramente para llegar a un informe se implica un proceso de evaluación y exploración psicológica individual las herramientas a utilizar como veníamos diciendo son el criterio del profesional interviniente que implica una producción o elaboración del análisis de cada caso desde una mirada criminológica este punto es importante porque la verdad es que la mayoría de los colegas con los que me he encontrado no tienen información en criminología y lo que hacen son informes puramente psicológicos ¿está mal? no, no está mal pero si te están pidiendo un informe psicológico en un ámbito criminológico y te piden que sea un informe técnico enmarcado en criterios legales éticos y científicos específicos y demás y la verdad que es necesaria a veces una formación en criminología queda mucho en cada uno puedo al menos dar fe de que en mi unidad nosotros en este momento somos tres psicólogos y los tres tenemos formación en esto así que podemos creo que dar en general buenas respuestas a lo que nos solicitan el contenido del informe va a variar entre penados y procesados esto estoy hablando respecto a la unidad en la que trabajo yo porque hay unidades que claramente tienen sobreseguidos por ejemplo la unidad 34 que es de neuropsiquiátrico yo estoy hablando de nosotros que tenemos población con pena firme es decir penados y procesados esto lo que les estoy compartiendo ahora es parte de protocolos que nos bajan desde la jefatura esto no es un punteo carmollo sino es lo que solicitan ellos que tiene que ser información obligatoria que tiene que estar como contenido en el informe en el caso de gente de internos que estén penados la posición del evaluado frente al delito si hay conciencia de daño ocasionado a las víctimas el impacto de la institucionalización en su subjetividad la posición ante el egreso y características de la subjetividad por este último punto lo que ellos entienden es de hecho te lo aclaran en las guías mecanismos de defensa y alguna que otra cuestión más pero básicamente es mecanismos de defensa y los procesados el contenido en el informe principal es el impacto del proceso de la institucionalización la posición ante el egreso y la característica de la subjetividad entre paréntesis mecanismos de defensa ahora hay dos puntos que están enpenados y que están enprocesados la posición frente al delito y el daño a víctimas la razón por la que esos dos puntos no están enprocesados es porque ellos están recubiertos o revestidos bajo el principio de inocencia si hasta que no tengan una condena firme si están con prisión preventiva uno todavía no tiene por certera la participación en el ilícito que se les imputa por eso es que uno no habla sobre el delito en ese tipo de casos muchas veces en las entrevistas igualmente surge pero no se consigna en los informes no al menos hasta que haya una condena firme en cuanto hay una condena firme se puede hablar de todo y se condena firme y el interno apela a esa condena y queda como procesado se toma como penado igualmente ya que ya hubo una condena firme y en la apelación nunca se duda de la participación de la persona en el delito sino que lo único que se pone a intención es el nivel de participación la autoría o alguno de los agravantes en el caso de que correspondiera no sé supongamos que a Tati le dieron cinco años por esto por lo que ha dicho robo agravado por uso de arma de fuego y por su comisión en poblado y en banda y por ahí Tati apeló porque en realidad no fue en poblado y en banda no eran tres personas los que comitieron el delito eran dos entonces ella le dieron sus cinco años de condena pero bajó o eran cinco años y medio pero bajó a cinco años por la apelación que hizo Tati mientras se daba esa apelación ella figura como procesada para nosotros pero como ya hay una condena firme y lo único que se pone en duda es esto el agravante del poblado y en banda nuevamente se la toma como penada y se trabaja con un informe completo cuáles son las herramientas principales de trabajo primero entrevista o entrevistas si esto clarísimo lo debería poner en mayúscula y resaltado lo principal son las entrevistas después hay dos tipos de legajo el legajo criminológico y el legajo legal o el legajo de registro de internos que consisten las diferencias el legajo criminológico o también conocido como legajillo el legajillo lo que tiene es el compendio de todos los informes que se hicieron en evaluaciones de ese interno evaluaciones ya sea psicológicas de asistencia social de visitas de instituciones institucionales de trabajo de estudio todos los informes se adjuntan en el legajo criminológico entonces está bueno porque a veces uno va a entrevistar a un interno que sabe que es polémico entonces uno va busca el legajo criminológico se lee y se estudia todos los informes que tiene hechos de los 10 años que lleva preso y ya entras a entrevistar con otra posición si no entras sin saber con qué te vas a encontrar sino que ya entras un poquitito más listo el legajo legal o de registro de internos es el legajo que tiene vamos a decir los expedientes completos incluye las sentencias judiciales muchas veces incluye pruebas testimoniales incluye informes por pericias psicológicas pericias médicas pericias peritajes a nivel balístico que son muy útiles particularmente al menos desde mi experiencia cuando uno trabaja con casos de delitos contra la integridad sexual que más o menos más o menos no más que nada en lo que yo me especializo ¿por qué? porque la persona que está detenida por ese tipo de delitos rara vez te va a decir sí lo hice en general casi todos se justifican y dicen no pasó porque me querían sacar la casa entonces me denunciaron para esto para meterme en cana y se quedaron con mi casa y si uno no tiene ni idea si uno no leyó informes previos de esa persona ni vio el legajo legal uno compra y dice no, el tipo mantiene su inesencia ¿qué pasa? para hacer bien en el trabajo si uno va al legajo legal uno se encuentra con las pruebas con las pericias y contrastar en la entrevista y en la evaluación con esa información da un valor agregado enorme y aparte es lo que tranquilamente puede hacer que la otra persona diga no, che, ¿sabes qué? bueno, sí, fue así fue así ¿sí? y por otro lado tenemos claramente técnicas de evaluación psicológica que se van a ver o se van a considerar según el caso a caso no hay una batería estandarizada sino que queda a criterio de cada caso la elección de las técnicas a utilizar entrevistas se va a usar siempre pero la elección de las herramientas a las que uno recurre técnicas legajo criminológico y legal queda muy a criterio de cada profesional queda muy según cada caso yo por ejemplo trato de hacer una preparación para la entrevista bien completa con todas estas herramientas cuando son delitos contra la integridad sexual o delitos que impliquen algún homicidio o el agravante el famoso agravante crimen y causa que es cuando hay homicidios en ocasión de otro delito pero para un robo por ejemplo uno no se va a ver el legajo legal a ver las sentencias no es necesario tampoco muchas veces es necesario el legajo criminológico sino el legajo virtual que tienen que como un resumen para ver si hay sanciones previas y cosas así que pueden ser buenos disparadores en entrevista pero no mucho más que eso depende mucho como estoy diciendo del caso a caso lo mismo claramente las técnicas que uno va a elegir a la hora de hacer una evaluación ahora sigo hablando de lo que es el informe uno va a consignar claramente la historia vital del entrevistado más allá de una cuestión humana porque uno tiene una persona enfrente y tiene que saber la historia de esa persona es porque aparece para el análisis también en el delito pero en la historia de la persona es clarísimo la presencia de factores de riesgo ¿sí? ¿qué es un factor de riesgo? y lo vamos a decir en criollo un factor de riesgo es un elemento un si vamos a decir un elemento cuya presencia aumentaría las posibilidades o podría aumentar las posibilidades de que se cometa un ilícito asimismo existen factores de protección que hacen justamente lo opuesto son aquellos elementos cuya presencia protege a la persona de la comisión de un ilícito ¿qué factores de riesgo podemos mencionar? a nivel violencia por ejemplo si hay historias de violencia previa si hay una violencia reciente el haber sido víctima de abuso factores sociodemográficos puede pensarse en estatus socioeconómico el nivel educacional la etnia a ver claramente el que una persona sea pobre porque es un factor que se entiende de riesgo el que una persona sea pobre no significa que va a ser un delincuente el factor de riesgo no es lineal sino que es un elemento que tiene el potencial de dar lugar a además en el caso de la pobreza no se trata de decir de la pobreza del ser pobre sino de todos los otros factores de riesgo que se pueden ver a los que una persona se puede ver expuesta a raíz de ser pobre ¿sí? factores de riesgo a nivel trastornos mentales psicopatía trastornos de personalidad delirios trastornos bipolares esquizofrenia no está mencionado ahí pero y tampoco tengo el paper ahora para pasárselos de referencia pero hay evidencia respecto a conducta antisocial y trastornos por déficit atencional y hiperactividad TDAH que también claramente es un factor de riesgo factores sociales y situacionales como eventos vitales estresantes ausencia de una red de apoyo y factores biológicos y neurológicos déficit conectivos anormalidades neurológicas y niveles alterados de serotonina y testosterona claramente esto este último punto en Argentina no se evalúa jamás pero jamás pero la verdad es que sería muy interesante y para hablar un poquito de factores de riesgo en la especificidad de delitos contra la integridad sexual que como les mencionaba es de lo que yo al menos más me especializo aparece por ejemplo la preferencia de víctimas infantiles que haya trastornos mentales severos la preferencia sexual desviada que haya un historial de delitos sexuales que las víctimas sean desconocidas hay una lista que la verdad que se podría se podría revisar si prestaron atención en el punto 8 y el punto 2 mencionan elementos del MMPI la verdad es que el MMPI no es una técnica que se suele utilizar en contextos de encierro simplemente porque a ver primero son 560 preguntas así que toma cualquier cantidad de tiempo a administrarlo y si les digo que tenemos 24 horas para responder un oficio que manda 15 puntos de pericia como el que les mostré antes no se llaman puntos de pericia pero puntos de evaluación imagínense tener que tomarse una hora para administrar un MMPI sabiendo que tal vez la otra persona no tenga una trayectoria educativa y académica fuerte que les sea imposible responder el MMPI o se tome no una hora sino tres horas ¿sí? para los que no lo conocen bien en el MMPI es una técnica que consta de 560 y pico de preguntas que se responden por verdadero o falso toma una de tiempo tomarlo que la verdad que no vale la pena así que en este estos puntos particulares la escala número 5 y 6 que se podrían considerar a la hora de evaluar un factor de riesgo las descartamos un poquito en la práctica por el hecho de que el MMPI es no sé si existe la palabra y si no la estoy inventando pero es intomable o inadministrable en contextos de encierro o uno tiene que disponer de demasiado tiempo o sea que no hay factores de riesgo tenemos tres tipos esto simplemente a modo de mención lo voy a pasar por arriba rápido hay factores que son sociales factores de riesgo parentales y familiares y factores de riesgo psicológicos sociales como había dicho la pobreza recursos limitados compañeros antisociales factores parentales y familiares procesos de crianza incorrectos o inadecuados influencia de otros familiares ustedes dirán influencia de otros familiares no sé si están así para ponerle un ejemplo trabajé hace poco con un caso de un chico que estaba venido por robo sale y entra a la cárcel el parente en una puerta giratoria no sé cuántas causas tiene ya ya tiene claramente declaración de reincidencia y demás él cuando estaba en cuarto o quinto grado el padre lo hizo dejar la escuela para enseñarla a robar el padre le enseñó a robar el pibe a los 11 12 años ya sabía desconectar cámaras de seguridad distancia sabía cortar la luz en countries o en barrios privados sabía hackear seguridades sabía y es un bocho claramente y delinquió con el padre hasta que dándose la fuga al padre le lo mataron y quedó el delinquiendo y él lo toma como el negocio familiar entonces claramente y de hecho él lo dice es lo que hace mi familia mi abuelo lo enseñó a mi papá mi papá me enseñó a mí y yo lo enseñé a mis hijos hablemos de influencia de otros familiares y por otro lado factores de riesgo psicológicos por ejemplo la falta de empatía habilidades interpersonales inadecuadas trastornos conductuales entre otros continuamos por qué es relevante pensar los factores de riesgo citas de un par de artículos que me parece que venían bien Wasserman y Seracini en el 2001 publican que cuanto mayor sea el número de riesgos a los que una persona está expuesta mayor es la probabilidad de que esta manifieste comportamiento antisocial a lo largo de la vida Evans, Lee y Whipple en el 2013 nos decían la exposición de múltiples factores de riesgo aumenta la probabilidad de que un niño adolescente o adulto desarrolle comportamiento antisocial y otras conductas inadaptadas es decir, sigue la línea de Wasserman y Seracini y Doandich y Evans en el 2014 nos hablan sobre cómo la confluencia de factores de riesgo ha demostrado tener un mayor poder explicativo que cualquiera de los factores individuales de riesgo considerado de manera aislada es lo que les decía el que una persona sea pobre no significa que va a robar pero que una persona sea pobre por esa pobreza tenga que dejar la escuela para trabajar en edad temprana digamos en cuarto o quinto grado no consiga trabajo se vea expuesto al estrés en la familia porque no hay trabajo y lleve a ciertos abusos y violencia en el seno familiar se vea expuesta a conducta a consumo de sustancias desde temprana edad y a ver estamos hablando de que claramente no se trata de la pobreza sino de una circularidad a raíz de una de un gran número de factores que se hacen presentes y es en la suma de esa de esos factores de riesgo como bien dicen Dondich y Evans la confluencia es que se aumentan las posibilidades de la de de accionar vamos a decir delictivo sí pero no solamente el ser pobre va a ser de forma lineal que una persona robe ahora otro de los puntos que se abarcan en el informe la institucionalización el impacto de la institucionalización en la subjetividad de los internos hay un artículo muy interesante de Gela y Chiclana que se publican en el 2008 son dos psicólogas que trabajan en el ámbito de la psicología penitenciaria en España hacen una especie de recapitulación también de artículos de ahora se me fueron los nombres pero ya me van a devolver Valverde es uno creo que Sánchez es otro sobre síntomas que tiene la persona que se pueden observar en los internos al momento de la entrevista sí síntomas que se ven comunes que son consecuencia del contexto de encierro y de la privación de la libertad que en otro tipo de ámbito pensemos en el ámbito clínico se podrían ver como patológicos pero que acá no lo serían por ejemplo si a mí a consultor me llega una persona con incertidumbre de desasosiego desmotivación pasividad bla 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 voy a decir depresión arranquemos con activación conductual acá es común que haya incertidumbre de desasosiego ante la situación penitenciaria porque los internos no saben cuándo el jugador le va a responder por un beneficio o no es normal que haya desmotivación y pasividad abandono físico al menos en mi unidad no se ve tanto porque se le da mucha bola a la práctica deportiva si a veces en algunos casos se ve fallas vamos a decir a nivel higiene pero son son raros la verdad que son pocos en general hay mucho cuidado en ese sentido hay una atribución externalista y aparente falta de conciencia de los problemas y de empatía claramente la culpa es siempre del otro nunca la culpa nunca el interno va a ser responsable de algo siempre fue el otro hay una clara tendencia a la simulación y la justificación hay una impermeabilidad aparente si esta fachada que se arman de tipos duros de tipos fríos de tipos distantes que en muchos casos es importante tratar de romper un poquitito eso en la entrevista porque la hace mucho más rica lo que es muy importante es saber que por el tiempo y los recursos que uno tiene si uno va a desarmar un poquitito de esta impermeabilidad después hay que armarla porque si no el tipo te sale permeable al pabellón y en el pabellón se te cuelga te apuñan a uno se arman los quilombos entonces si uno va a desarmar algo o va a movilizar algo después hay que calmarlo o hay que volver a armarlo particularmente hay un libro que a mí me encanta viene más del palo de la psicoterapia existencialista que tiene un par de de ah se fue la palabra me sale implicaciones no existe esa palabra intervenciones ahí va intervenciones que están piolas que yo particularmente he usado en algunos casos les traigo una modo de colación el libro en inglés se llama Staring at the sun es de Irving y Alan en español si no me equivoco se llama Contemplando al sol quiero que figura lo que figura lo que comenta es es justamente para romper un poquitito con estas impermeabilidades plantea un relato es lo que hace es tomar muchos recursos desde la filosofía particularmente acá lo que hace es citar un relato de Nietzsche que yo voy a recontra para farcear porque no me lo sé de memoria pero básicamente la idea es supongamos que ahora uno le dice a la persona entrevistada supongamos que ahora se detiene el tiempo el ambiente alrededor tuyo se pone en blanco y negro yo me congelo el único que tiene conciencia de que se congeló el tiempo sos vos en esta habitación donde la nada aparece tal vez entre un poquito de nube o niebla o no aparece una criatura que sabemos que no es humana que no asusta no sabemos si es buena o mala pero que lo que te viene a decir es por el resto de tu vida vas a repetir como si fuera en loop como en un ciclo vas a repetir el último año de tu vida a continuación lo que se hace es preguntarle a esa persona lo que te viene a decir esta criatura es una bendición o es una maldición eso claramente lleva a que la mitad de los ciudadanos no se pongan recontra llorar porque no quieren repetir el último año uno armando un poquitito eso rompió con esa impermeabilidad aparente y hace mucho más facilita mucho que se establezca un buen report una buena no es una alianza terapéutica porque no es terapia pero vamos a decir un buen report y hace mucho más rica la evaluación y el proceso de entrevista por otro lado hay un se habla de un microambiente de riesgo si los internos saben que ellos están en riesgo porque les pueden robar sus cosas porque pueden pasar si les saquen de traslado porque pueden pasar un montón de cosas y eso lleva a un estado de tensión constante puede aparecer conformidad grupal y autoafirmación agresiva que tiene que ver con la identificación del interno con el ámbito penitenciario más que penitenciario con el ámbito tumbero si es que se identifique con el ser un delincuente hay claramente alteraciones afectivas y hay un concepto que este sí recuerdo que es un concepto que planteaba el verde que es el concepto de sobredimensión que es un poco el hecho de que la vivencia de lo que sea el experimentar algo en contextos de encierro se suele ver potenciado se suele ver amplificado las emociones las descargas conductuales todo se suele ver bastante amplificado y ahora vamos a hablar sobre el delito voy a tratar de ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo así tenemos tiempo para hacer alguna pregunta o lo que sea pero para hablar un poquitito sobre el delito ya sabemos lo que es un delito que es una conducta típica antijurídica y culpable pero lo que nosotros nos convoca son conductas cuando hablamos del delito en sí mismo hay tres grandes grupos de conductas que está bueno analizar tenemos el modus operandi rituales y escenificación el modus operandi es el conjunto de conductas que son estrictamente necesarias para perpetrar el delito y obtener éxito en la comisión básicamente ¿qué podríamos para poner un ejemplo? podemos decir que el modus operandi puede ser el colgarme de un balcón para ingresar a una casa a robar estudia cuatro factores el cómo se acerca el agresor a la víctima o al objeto principal del delito las acciones propias que se utilizan o se llevan a cabo para la comisión de éste el modo en que se abandona la víctima o al lugar y el método de vida del lugar del crimen hay un caso más que el robo voy a poner otro ejemplo que me parece brillante trabajé con un caso también de un tipo de edad avanzada y de problemas de salud y problemas incluso a nivel motriz y problemas respiratorios que el tipo robaba este caso lo voy a volver varias veces robaba a hombres y a mujeres a las mujeres también las violaba a los hombres los desnudaba lo que practicaba era robos a mano armada y los desnudaba y ahora vamos a ver más que nada cuando analicemos rituales que son todos conceptos límites son todos conceptos que tienen límites borrosos entre sí que están muy interrelacionados pero vamos para pasar un poquitito y ahora va a quedar más claro cuando hablé de rituales ¿qué podemos ver a partir del análisis del modo superandi? la posibilidad de planificación las habilidades del agresor para adaptarse a situaciones cambiantes la pericia a la hora de realizar ciertos actos o interpretar actos de otros la capacidad de tomar decisiones si hay experiencia a nivel delictivo el nivel de inteligencia baje de conocimientos específicos el ritual es el patrón distintivo de conductas del agresor que le son características y que satisfacen sus propias necesidades psicoemocionales son las conductas que justamente aniden matices al modo superandi al modo de operar este caso que les comentaba el tipo que robaba a los hombres y los desnudaba era un caso claramente medio de película que al estudiarlo a mí me pareció brillante y de hecho me dejó bastante marcado en ese sentido y es porque el tipo robaba digo desnudaba no para ver desnudos a los hombres a los que desnudaba sino porque primero porque él se sentía más poderoso ¿sí? aparece este aspecto general de los rituales que era para reafirmar en su caso la autoestima y por otro lado lo hacía porque él sabía me lo dijo como si fuera una obviedad hablando claramente después de sacar las cosas a Terabuzón me lo terminó diciendo como si fuera una obviedad me dice ¿sabes qué pasa? me dice si yo vos te desnudo me dice vos no me vas a ir a denunciar vos primero lo que vas a hacer es ir a tratar de encontrar ropa y por otro lado si yo te desnudo vos no me vas a perseguir porque te va a preocupar estar desnudo ¿sí? el tipo desnudaba como una cuestión 100% instrumental de hecho cuando él practicaba abusos con víctimas mujeres el tipo abusaba de ellas bajando la parte baja de la ropa así pantalón pollero lo que sea o sea corriendo pollero bajando pantalón pero al finalizar las desnudaba y no las desnudaba para verlas desnudas sino que las desnudaba justamente para que no lo puedan perseguir o tardan más en denunciarlo y él ganar tiempo en su vida ¿sí? y en su dejar el lugar es un caso que para mí fue claramente súper perversito pero caso brillante para la análisis brillante y el último la última conducta que el último grupo de conductas es la escenificación ¿sí? que se produce cuando el agresor una vez cometido el hecho altera la escena donde se cometió el ilícito antes de que lleguen las fuerzas de seguridad un ejemplo para contarles también de un caso con el que trabajé es un chico es un tipo grande que estaba por un caso de homicidio él mató a su a su esposa que estaba embarazada a todos estos chicos y gente el trabajar en este tipo de instituciones te frontaliza bastante uno termina diciendo cosas sin asco cosas que son aberrantes y uno las termina naturalizando así que si alguien se incomoda nada tómese dos minutos o lo que sea pero no se exponga además por ahí yo hablo algunas cosas sin filtro pero porque estoy acostumbrado y es mi trabajo pero nada quería decir quería decir eso pero un caso de un pibe que mató a la esposa embarazada la mató la asfixió si no recuerdo mal fue en el comedor de la casa y él después la mujer llegaba de trabajar él la descalzó si le sacó los zapatos las zapatillas le sacó las medias la llevó a la cocina inundó la cocina recostó el cuerpo al lado de la heladera abrió la heladera claramente la heladera está enchufada y esperó un rato después de un rato él mismo llamó al Same y dijo acabo de llegar a mi casa y mi mujer está en el piso tirada creo que está creo que está electrocutada claramente cuando llegaron las fuerzas de seguridad y demás la mujer tenía 500 millones de marcas de asfixia y era sabido que lo que había hecho el tipo era una significación si claramente no había muerto electrocutada sino que él había matado a su esposa y quiso plantear un escenario distinto para dirigir la atención de las fuerzas de seguridad a otro lugar y ahí es lo que sigue con el párrafo el segundo cuando un individuo altera una escena para que parezca algo diferente de lo que es puede que su idea de lo que debería disponerse no corresponda con una escena de ese tipo que realmente mostraría el tipo se pensó que por descalzar a alguien inundar el piso y ponerlo al lado de la heladera la gente le iba a creer que la mujer se había electrocutado en realidad la mujer tenía marcas de hecho están las pruebas periciales en el legajo del loco están las pruebas de asfixia están los registros médicos las pericias médicas y demás de los médicos legistas y que se yo que describen todas las lesiones a nivel respiratorio y por golpes y el tipo sigue diciendo que no que la mujer murió electrocutada que él no hizo nada y es un caso es un caso típico para el análisis de significación con esto también vamos a pasarlo por arriba por cuestiones de tiempo la profiliación criminal hace algunos aportes si uno puede analizar la victimología que es básicamente la elección de la víctima qué víctimas elige porque el caso que les conté de que el tipo que robaba esto va de la mano de localización del que robaba y violaba mujeres y desnudaba a los hombres el tipo por ejemplo él elegía mujeres jóvenes cuyos domicilios sean cerca de callejones que trabajen de noche así él las esperaba cuando ellas volvían de trabajar antes de llegar a la casa él las intervenía asustándolas saltando del callejón las metía en el callejón les robaba les aclaraba que no les iba a robar que no les iba a violar y las violaba después en el callejón el tipo elegía un horario específico en una ubicación específica en la que no haya exposición con un tipo de víctima específica en el caso de las mujeres los hombres los hacía al voleo pero las mujeres las elegía esto en un horario en un momento en el cual sean particularmente vulnerables en el que estén cansadas y aparte que esto que tengan una localización clave que sean domicilios cercanos a callejones ¿por qué? porque la chica iba a estar relajada porque estaba entrando a la casa y él intervenía localización quedó claro escena del crimen propiamente dicha nosotros no podemos analizar porque no somos peritos en ese sentido o en esa área pero a partir de los regajos se pueden encontrar algunas pruebas interesantes o mismo del relato del interno se puede ver un poquitito sobre la escena del crimen sobre qué tipo de arma se utiliza no es el mismo perfil el de un tipo que sale a robar con un arma de fuego que el que sale a robar con un arma blanca que el que sale a robar con un arma de utilería que básicamente es un arma de plástico ¿sí? no es lo mismo en nivel de organización tenemos un espectro de organizado a desorganizado el ejemplo un ejemplo de organizado sería el caso que les conté recién un ejemplo de desorganización es un caso que hasta es bizarro y es cómico es de dos pibes que también trabajé yo con uno de ellos pero dos pibes que consumieron sustancias porque querían ir a robar armas y se metieron con armas de juguete a robar una comisaría ¿sí? a ver el estereotipo del delincuente desorganizado es aquel que actúa simplemente porque sus inhibiciones o frenos inhibitorios se ven vamos a decir retraídos a raíz del consumo de sustancias claramente no hay planificación del hecho no hay planificación del tipo del tipo de arma el nivel de sofistic que tan delito que tan sofisticados el delito son súper leves no tienen cero profesionalismo es un espectro que se va manejando en comparación con el otro que les cuento yo que estudiaba hasta los horarios salía de trabajo y elegía a las víctimas con tiempo no porque le atraigan sino para que cumplan las características que él quería estamos hablando de un nivel de planificación totalmente distinto y bueno claramente el último punto conductas pre y post hecho que dice un poco en sí mismo por donde tal vez orientarla orientarla el proceso de entrevista y de evaluación ver qué hizo en el caso de este que les comentaba conductas pre claramente son la selección de la víctima el estudiar sus horarios de trabajo y el post es tal vez el desnudarla para que no pueda esta persona ya sea el hombre o la chica para que no puedan perseguirlo y ahora ya voy casi finalizando para hablar un poquito de técnicas de evaluación esto siempre queda al criterio de cada profesional no se baja línea de si aplica esto o lo otro salvo en oficios que pidan un vender a veces pueden pedir un rollar pero si piden un rollar lo piden si es posible porque saben que es una técnica que requiere una formación específica entonces no se pretende que todos la sepan pero a veces pueden pedir un rollar a veces pueden pedir un persona bajo la lluvia pero siempre queda el criterio del profesional que técnicas se van a utilizar en mi caso como suelo trabajar con lo que más trabajo son casos de delitos contra la integridad sexual ahora tengo una lista de técnicas principales que uso principales entre comillas porque primero no las uso todas por cuestiones de tiempo segundo elijo en base a cada caso voy a ir por arriba con cada una y tratando de hablar un poquitito de la especificidad en casos de delitos contra la integridad sexual entrevista bueno después les voy a contar un poco cómo se orienta el SBR20 el Sexual Violence Risk 20 es básicamente un inventario que después les voy a hice una diapos específica para contarles cómo funciona el IFS el Ineco Frontal Screening que permite analizar es un screening neurocognitivo que nos permite ver un poquitito sobre funciones a nivel inhibición a nivel memoria de trabajo a nivel atencional más que nada lo que me interesa es la parte de memoria de trabajo funciones ejecutivas capacidad de planificación ¿sí? test de miradas y el FOPAP hay evidencia respecto a perfiles psicopáticos yéndoles o teniendo un desempeño más pobre en tareas que implique la evaluación por cognición social particularmente teoría de la mente ¿sí? en su aspecto cognitivo y en su aspecto afectivo ¿qué quiere decir esto? teoría de la mente la capacidad de atribuir o reconocer estados mentales en otras personas básicamente lo que estoy diciendo medio criollo y aparece el factor empatía así que se compondría por dos elementos un elemento cognitivo y un afectivo el cognitivo es la capacidad de comprender y el afectivo el más vamos a decir emocional el ponerse en el lugar del otro se sabe que gente que perpetradores por este tipo de delitos suelen tener conservada la función cognitiva suelen comprender la criminalidad de su acto pero a nivel afectivo no les significa absolutamente nada y este tipo de cuestiones pueden surgir en el test de miradas que es un test que consiste en la presentación de justamente miradas y la identificación por medio de una especie de multiple choice de a qué estado afectivo hace referencia a esa mirada o que expresa y el FOPA que ya se los mencioné en varios par de oportunidades la versión argentina creo que está adaptada por Fernández si no me equivoco no sé si es alrededor de 2010 si no recuerdo mal pero de última hasta chequear creo que va a ser presentar 10 relatos con situaciones controversiales en las que una de las personas uno de los personajes en las historias se manda una metida de pata y lo que se ve es si la otra persona el evaluado detecta cuál fue la metida de pata si se dijo algo en la historia que no se tenía que decir o algo desubicado por qué cree que se habrá dicho eso cómo se habrá sentido la persona que fue receptor de eso que se dijo fuera del lugar y tiene claramente preguntas de control para analizar que se haya comprendido efectivamente la historia después tenemos otras técnicas también del mundo más neurocognitivo el stroke el stroke el trail making test y el test digitosímbolos si bien el último es más para atención los otros dos si bien también son para atención permiten hablar hablar un poquitito o ver un poquitito la capacidad de inhibición algo me ha olvidado el IFS el IFS incluye un poquitito de una parte donde se evalúa la inhibición no go el go no go esto inhibición de conductas y figura compleja del rey que me parece interesante para analizar más que memoria si bien se utiliza para eso y para memoria semántica para analizar las habilidades de planificación y también funciones ejecutivas si en los evaluados en la entrevista aparecen un par de las principales de distorsiones cognitivas que pueden aparecer en este tipo de casos esto claramente sale los ejemplos que menciono son de mi práctica profesional las distorsiones en sí mismas o los conceptos o las premisas las propone J. Deep Sarkar en un artículo indio que se llama Mental Health Assessment of Rape Offenders si básicamente abordaje de salud mental en ofensores o ofensores sexuales o que sí básicamente sería eso por un lado menciona que son conductas o que son conductas no distorsiones cognitivas son creencias ¿sí? que sostienen o que justifican conductas en este caso son las que justifican o minimizan los abusos por un lado la mujer es impredecible ¿sí? el hecho de que los encuentros van a ser controversiales porque esto la mujer es tan impredecible que yo voy a ir a buscarla y ella me va a decir que no pero cuando me dice que no en realidad está diciéndome lo que quiere que quiere más me está provocando y aparece esto vos no viste vos no viste cómo iba cómo iba vestida ¿sí? era ella iba vestida así yo me acerqué me dijo que no pero quería por cómo iba vestida otra distorsión es la mujer es un objeto sexual una mujer es siempre receptiva a encuentros sexuales pero no siempre están conscientes de ellos este caso es de un tipo la víctima en realidad en este caso es su hija y él decía vino y me abrazó me estaba provocando ¿sí? otra creencia otra distorsión cognitiva el impulso sexual del hombre es difícil de controlar este es un tipo hablando de su nieta cuando se agachaba a buscar juguetes yo la miraba tampoco soy de madera él explicaba como la nena una nena chiquita del jardín de infantes se agachaba agarraba un juguete se le levantaba el vestidito se le veía la pollera y le decía bueno cheta poco soy de la madera ella se agachaba y yo la miraba presentándose como si fuera él por ser hombre difícil de controlar otra puede ser por propio derecho lo que llamamos propio derecho es el mismo caso del anterior esta nena supuestamente la madre de la nena es prostituta y él dice su madre es una prostituta así que la hija es fruto del sexo es para eso es para dar placer es como si él tuviera derecho a satisfacer su deseo porque la nena es hija de una prostituta digamos justifica su accionar a partir de hija de quien es la nena y otras que el mundo es peligroso esto lo usan más que nada para minimizar el hecho no para justificarlo el yo sé que me equivoqué aparece vamos a decir teoría de la mente a nivel cognitivo yo sé que me equivoqué yo sé que lo que dice que estaba mal pero y demuestra que no hay ningún tipo de implicancia a nivel afectivo pero no la maté ni nada solamente fue una vez hablando de abusos estas son distorsiones cognitivas que suelen aparecer en el discurso de aquellos que asumen la comisión del delito que están detenidos por delitos contra la integridad sexual creo que esto es lo último es una breve presentación del SBR20 esta técnica que les había comentado que es una evaluación de riesgo de violencia sexual con juicio profesional estructurado lo que presenta son 20 factores de riesgo que se dividen en tres grupos ajuste psicosocial delitos sexuales y planes futuros se puntúan como presentes parcialmente presentes y ausentes se pueden puntuar también como 2, 1 o 0 puntos para presentes parcialmente o ausentes aunque no es una técnica que se llega a un resultado por la puntuación sino que es enteramente a criterio del juicio profesional y se termina concluyendo en un riesgo bajo medio o alto de comisión de conducta de violencia sexual de conductas que impliquen violencia sexual es una técnica que es inespecífica respecto a qué tipo de violencia sexual respecto a qué tipo de víctima respecto a se me fue bueno el tema es que básicamente es eso es inespecífica se encarga básicamente de trabajar sobre esto sobre la predicción de conductas de tipo de violencia particularmente en el ámbito o en lo que hace a la sexualidad pero sin especificar sobre tipos de población sobre la frecuencia con la que se vaya a dar la intensidad de esa violencia ¿sí? y ahí se ven al costado los factores de riesgo que considera el SBR20 de los cuales se puntúan como presentes parcialmente o ausentes tenemos la desviación sexual la víctima que sea víctima de abuso sexual en la infancia que haya indicadores de psicopatía trastorno mental grave problemas relacionados con consumo de sustancias idasión suicida o homicida problemas en relaciones de pareja problemas de empleo antecedentes de delitos violentos no sexuales antecedentes de delitos no violentos fracaso en medidas de su autorización respecto a delitos sexuales probablemente dicho la frecuencia elevada de estos tipología múltiple que se genere un daño físico a la víctima el uso de armas o amenazas de muerte progresión en la frecuencia o gravedad de los delitos minimización extrema o negación actitudes que apoyan o justifican los delitos sexuales y los planes a futuro la carencia de planes de futuro horroristas y actitud negativa a las intervenciones ahora sí habiendo dicho todo creo que tardé casi hora y media o que tomás tardé tomamos casi hora y media para la presentación me gustaría agradecer a los que pudieron dedicar su tiempo para esto por cuestiones más que nada de seguridad y también porque desconozco quienes ven la presentación no puse mi número de teléfono pero sí les comparto una dirección de mail quedo a disposición si alguien quiere tener alguna duda o quiere charlar alguna que otra cuestión y por supuesto que quedamos disponibles para un espacio de preguntas leo mi mail ya que voy a cerrar esto por las dudas es jmsantohandle con doble n arroba gmail punto com y bueno eso es todo ahora vamos a ver cómo se detiene esta presentación y dejamos preguntas para el que quiera buenísimo Juan muchas gracias muy bueno la verdad no de nada nada que agradecer la verdad ni siquiera me apareció si alguien hacía preguntas o el chatcito este de costado che Juan querés que para las preguntas dejemos de grabar por las dudas que surja alguna media comprometedora o no bueno dale bueno dale para así preguntamos más o para que vos te sientas más cómodo para responder dale 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 ahí paro de cosas gracias Gracias.